Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través del jefe del Segundo Comando Militar Regional, Coronel Infantería Alemi Vladimir Martínez Jarkin, el 16 y 17 de febrero de 2022, participó en lanzamientos departamentales del Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales y Agropecuarios 2022, en coordinación con las delegaciones departamentales del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, realizado en la comunidad de Tonalá, departamento de Chinandega, y en las comunidades de Miramar y Momotombo, departamento de León. El Ejército juega un rol importante en la prevención y control de incendios, es una estrategia que si no es de la mano del Ejército no la podemos llevar a cabo. Tenemos como Ministerio la interacción con el Ejército en las áreas protegidas, en la área protegida donde no solo se ve la preservación del recurso por la parte de los incendios, sino también con la parte del despale, la parte de la extracción de animales, la fauna que es algo muy importante y es algo que tenemos que preservar y conservar. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.